¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí me pilláis con el segundo café de la mañana. Hoy he madrugado bastante. Si me seguís en Twitter sabréis que llevo despierto desde las 6 de la mañana. Pues hoy, entre tanto madrugar, estaba viendo Twitter y he visto una noticia de Gianluca Dimarchio... Dimarchio... Dim... Dimarchio... Dimarchio... Que, por cierto, es un periodista. No es un periódico en sí, porque parece que la gente se cree que es un periódico y no, es un tío de carne y hueso. Y ojito, porque este tío cuando dice algo pocas veces se equivoca. Me parece además que fue el periodista que adelantó que el Jammic no iba a fichar por el Getafe, sino que finalmente lo iba a hacer por el Real Valladolid. No sé, me estoy tirando un triplazo. Y esta vez Dimarchio ha vuelto a hablar del Real Valladolid. Y ojito con esto, porque según Dimarchio, Dalbert Enrique, lateral zurdo del Inter cedido en el Rennes en la Ligue 1... Y bueno, pues resulta que este tío, Dalbert Enrique, sería el elegido por el Real Valladolid para hacerse cargo del lateral izquierdo con la baja de toda la temporada de Raúl Carnero. Si lo que informa Dimarchio es verdad, sería un movimiento rápido en el mercado del Real Valladolid. Un Pucela que con esto de las bajas entre las del coronavirus, que ya son tres, ahora también la de Raúl Carnero, la de Kiko Olivas, es que tenemos más bajas que la selección nacional de baloncesto femenino de Japón. Hay que moverse en el mercado. Y parece que Dalbert Enrique, que ahora vamos a verle jugar, sería el primer colocado para suplir a Raúl Carnero en el lateral zurdo. Vamos a ver qué tal juega este tío. Y de verdad que no he visto nada de él, no le conocía de nada. Y estoy ya, vamos, cruzando los dedos para que sea medianamente bueno. Bueno, no os voy a engañar. Acabo de pillar el primer vídeo que he visto por aquí de Alberto Enrique, que se llama Inter Milan 17-19. Funny skills, goals and assists. Next Roberto Carlos pone. Ojito, eh. Ojito con esto del Next Roberto Carlos, que no sé si será de verdad o de mentira o no sé, no sé. Porque no he visto jugar a este tío. O sea, bueno, de momento pues no le estamos viendo muy acertado, la verdad. Y de hecho se ve fatal el vídeo. O sea, Dalbert Enrique entiendo que es el que tiene el balón ahora, que cambia de banda y que va para la defensa rival. Pero bueno, ahí está subiendo la banda. Dalbert Enrique... No, no puede... A ver, empiezo a pensar que este vídeo es un poco troll, chicos. Porque ese pase que ha hecho ahí a la línea de banda, para nadie. Y este centro que no va a ningún lado tampoco. Esa mano... A ver, creo que es un poco troll. ¿Cómo puede ser futbolista profesional Dalbert? Next best RB in the world. Y aquí nos ponen genio incomprendido, eh. Genio incomprendido. A ver ese controlcito. Ponme un centro bueno, niño. Bueno, pues a las manos de Black. Es bueno para el Atleti ese centro. Para el Inter no, pero para la Atleti sí. A ver, a ver, a ver. Ese regatito. Otro centro que se va afuera. Otro centro que se va afuera. Vamos a ver. Dalbert, haz... Haz algo... Te iba a decir haz algo bien, pero... Realmente te iba a decir haz algo. Por favor. A ver ahí. Esa defensa. Tienes que sacar el balón o algo, amigo. Nada, pues... Te la han quitado, la verdad. Y ahí se resbala... A ver si... ¿Cómo? ¿Cómo nos han tongao? A ver, creo que nos han tongao con el vídeo, eh. Esto me pasa por no haber mirado un vídeo de él antes de hacer el... No, hombre, por favor. No te pueden quitar así el balón. Esto me pasa por no haber mirado ni un triste vídeo suyo antes de hacer este vídeo. Esto es culpa mía como periodista de no haber contrastado... Joder, es que no hace nada bien, eh. Pero es que quiero que veáis esto, eh. Next Roberto Carlos. Next Roberto Carlos. Es que... Cristian Lichardelo este de 13 suscriptores... Este tío nos ha troleado a todos. Nos ha troleado a todos. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad a Dalbert Enrique. Nice 2016-2017. Vamos a ver. Vamos a ver, Dalbert. Bueno, aquí tiene un poco ya de recorrido por la banda, por lo menos. Y este centro no es malo, eh. No es malo. Es que el otro, claro, venimos de Guatemala y esperaba no meterme en Guatepeor. Pero bueno, o sea, se le ve un... Por lo menos un lateral bastante ofensivo. Ojito con esto de lo ofensivo. Porque ya sabéis que este equipo, en cuanto a jugadores ofensivos, le cuesta tirar mucho, eh. Le cuesta tirar mucho. Pero tú fíjate. A ver, tiene velocidad por banda y tal. Me recuerda un poco a Johal Mojica 2.0, seguramente. Por cierto, Johal Mojica que puede volver a la liga. Al Elche. Que ahora que lo pienso, el Elche es el siguiente rival del Valladolid. Así que, ojito. Porque si ficha, podríamos jugar contra Mojica otra vez en Primera División. Vale, estoy leyendo los comentarios también. Y pone como... Era un tractore, tío. Un tractore. ¿Queréis definir a Dalbert Enrique con una palabra, por favor? Tractore. Vamos, Dalbert. Demuestra que están equivocados. Demuestra que están equivocados. Bien, quitado ahí, chaval. Vamos ahí. Y arriba. Arriba que tienes que hacer la siguiente. Bueno, 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 bueno. Le gusta ir bastante al suelo. Eso es muy peligroso y además en las áreas. Pero bueno, ahí está bien. Ahí me parece un lateral, oye, pues decente. Y bastante rápido, la verdad. No os voy a mentir. Por cierto, decía Gianluca Di Marcho que sería como préstamo hasta final de temporada. O sea, es propiedad del Inter. Y, bueno, pues llegaría al Pucela hasta que terminase la temporada. Porque ya sabéis que Raúl García Carnero se va a perder todo lo que queda de temporada. Pero, a ver, este vídeo ya está un poquito mejor. O sea, puede ser peor o más bueno este chaval. Pero obviamente el primer vídeo nos lo han colado como Reyes Magos. Pero vamos a ver. El 29 de Mbappé, ¿eh? No le asusta. No le asusta. Y a punto de dar una asistencia ahí de Alberto Enrique. Le veo muy rápido, pero le veo también como que no controla mucho la pelota. Ahí dando una asistencia. O sea, le veo como un pollo sin cabeza. ¿No? Un poquito. Bueno, not bad. Not bad. Vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad. ¿Le puede venir al Real Valladolid bien? También, si aprovechase la velocidad de las bandas de Dalbert, tampoco está del todo mal, ¿no? Pero claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No sé yo si tendremos jugadores para aprovechar sobre todo esos centros con potencia aérea. Ahora que no está un AL, que tampoco subía mucho, la verdad. Le llamaban en Radiomarca a Valladolid, los amigos Chus y Jesús, el delantero defensa, por todo lo que trabajaba también en cuanto a defensa y en cuanto a darle estabilidad al Pucela, las anteriores temporadas que ha estado. Pero, obviamente, pues ahora delanteros con altura. Weissman no. Sergio Guardiola tampoco creo que vaya muy bien de cabeza. De hecho, Weissman lleva más goles esta temporada que él de cabeza, que creo que lleva uno. Y ojito aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Roberto Carlos! ¡Ojo, Roberto Carlos! No, 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 no. Tiene desborde. Este chico tiene desborde. En el primer vídeo no se han troleado, chavales. En el primer vídeo no se han troleado. Hay que dar esperanza. Y, repito, ojito con Gianluca Di Marchio, que pocas veces se equivoca, ¿eh? Así que eso implica que Dalbert podría estar bastante cerca del Real Valladolid si no está ya en Valladolid. Que nunca se sabe esto, ¿eh? Nunca se sabe. Y, no sé, esto es un poco lo que he encontrado de Dalbert Enrique. Este tío, para mí, ayer era un completo desconocido. Y esto es lo único que he encontrado. Para hacernos también un poquito a la idea del perfil de jugador que es y tal, pues ya lo habéis visto. Lateral izquierdo, que además es zurdo, parece veloz. Los centros y el control del balón, pues, tampoco se lo he visto muy allá. Pero, bueno, para eso os pongo también los vídeos, ¿no? Porque, como yo no tengo ni idea, pues para que vosotros también lo veáis un poquito. Y también os hagáis una idea, a partir de las jugadas que hemos visto de él, qué clase de jugador puede venir al Real Valladolid. Pues, oye, yo creo que urge fichar a un lateral izquierdo. Que hay otras posibilidades, que igual no son tan desconocidas como Dalbert Enrique, que le pueden venir mejor al Real Valladolid. Puede ser, pero también entra aquí el cuánto cobra cada gente, el si pueden venir o no pueden venir, o si un rival directo o de segunda que lucha por, obviamente, subir a primera división, no cedería, pues, a un lateral izquierdo. Pues, obviamente que no. Así que también hay que entender que hay que rascar lo que se pueda en un mercado que está paradísimo, que está muy dañado por el coronavirus. Y dejen trabajar a Miguel Ángel Gómez. Dejen trabajar. Nada, ya en serio, ya en serio. Bueno, ya sabéis, rumoreo, fichajes, esto es lo que hay, esto es lo que dice ya en Luka Di Marchio. Y, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, dale un buen like, suscríbete y comenta abajo qué te parece Dalbert Enrique y si te ilusiona su posible llegada al José Zorrilla. ¡Suscríbete al canal!